En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero hay corazones especiales Y es que tendremos muchísimos corazones para craftear Desde corazones que spawnean hachas gigantes, chuques del cielo, creepers eléctricos Corazones con espadas giratorias y hasta removedores de tierra Y sabías que si dejan muchos likes harían muy feliz a mi corazoncito Y también muchas gracias por suscribirse y ayudarme a llegar a los 7 millones 2024 tenemos que llegar a los 10 millones, así que muchas gracias Suscríbete, comenta un emoji de corazón y mi libro ya está disponible Así que el link en la descripción para más información Bienvenidos Chicos, espero que estén preparados porque el día de hoy les tengo una sorpresa muy amorosa ¿Ya vieron mi...? ¿Qué están vestidos? ¿Estaban por Navidad? ¿Voy por Navidad? No eres un mono en M, no eres Santa Claus Ah, pero si quieres me voy y me cambio No, 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 todo bien hermano, todo bien Pero hasta donde termina tu barba porque la veo muy larga Chicos, ¿cómo pueden ver? Fue entrenado en el arte del corazón Y he aprendido muchas cosas especiales, ¿vale? El día de hoy les voy a enseñar a craftear... Perdón hermano, te pegué sin querer Les voy a enseñar a craftear cosas bien sabrosas como la... No es cierto hermano, no te voy a tirar nada Como esta albaca Albaca o llama, como le llamen No sé, mira, primero que nada Vamos a robarnos madera de mi casa Oh bueno, la mesa de craftearme sirve, aguanta También me llevo este hierro que me va a servir para más tarde ¡Ese es mío! ¡La múrgula! ¡Me llevo la múrgula! ¡Uy, carne y carbón! ¡Eh, no, no, no! ¡No, te voy a enseñar! ¡Esperate! ¡Deja eso ahí! ¡Lo necesitamos hermano! Ok, lo devuelvo Gracias Ahí está Ahora sí Gracias Vengan para acá chavales Que aquí arribita tengo algo especial para ustedes En el cofre de arriba, ¿ok? Ah no, ese no era ¿Cuál cofre? Acá arriba ¡Nos perdimos hermano! Acá, aquí, aquí En el cofre de aquí abajo Sí ¿Me vamos a poner a trabajar? Para que estén equipaditos, princesa Sí, vamos a trabajar Vale, ahora sí Venga para acá, venga para acá ¡No, deja todas mis cosas hermano! ¡Maitas ratas! Tenían que ser a Latinoamérica ¿Para qué si yo le robé la cama? Pero si muero voy a... Dios mío Ahora sí chicos Con su palita agarren Cuatro, cinco, seis No sé cuántos bloques Como siete, güey Vale, y ahora sí Mesa de crafteo Y con la tierra Trata de craftear un corazoncito, ¿vale? Tú hazle así como la forma de corazón Y ahora sí tenemos nuestro corazón de tierrita ¡Cora! Acabo de activarlo Vale, cuando tenemos la mochila de corazones Y golpeamos ¡Pah! Se activa Se activa el poder Dani Ah, vale, ahí estás Dice que mira una larga zona de tierra Arena, piedra O pasto En teoría, si hacemos así ¡Oh, sí, mira! Sí, mira Sí, mira ¡Ay! Toda esta pierna va a salir para más corazoncitos hermano ¡No, no, 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 no! ¡Hacia la casa, no! ¡Hacia la casa, no! ¡Hacia la casa, no! ¡Hacia la casa, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Pancracio, pancracio, pancracio! Es más, tú vas a ser feliz, hermano ¡No, mira! ¡Hay un corazón de mesas de crafteo, hermano! ¡Vamos! Sí, sí, o sea, su olor Hay que agarrar un poquito ¡Un pollo! Espérate ¡Mátalo! Lo bonito es para más tarde Vale, deja agarrar un poquito de madera Porque necesitamos hacer el corazón de mesas de crafteo Y también matar al pollo que está en frente de mí, ¿vale? Bien hecho, Dani Ahora sí, hacemos un poquito de madera, ¿vale? Para poder enseñarles el crafteo Pancracio, ponme una mesa de crafteo Aquí, pancracio Una mesa de crafteo Y ahora hacemos una mesa de crafteo También ¡Ay, no! Vamos a ponerte la mesa de crafteo en el centro Y tabloncitos de madera alrededor Y ahora tenemos el corazón de mesas de crafteo, hermano Y se supone con este corazón Creo que spawnean herramientas A ver, ¡golpame! ¡Aquí a mi corazón! ¡Mira! ¡Me dio una pala! No, pero me activaste de tierra No, 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 espérate que me regenere, hermano Un segundito Me estoy regenerando, me estoy regenerando Ahora sí, ¡golpame! ¿Viste? ¡Juan! Una mesa de crafteo No sé qué es lo que hace exactamente, hermano Creo que nos da como herramientas Hola, mira Ah, sí, me dio Tengo una asada, hermano Pero son herramientas de piedra, creo, ¿eh? Pero bueno, algo Tranquilo, carnal Chicos, para nuestro siguiente corazón Necesito matar más pollos Vale, así que si encuentran un pollo Ahorquenlo ahí y sáquenle todas las plumas Un pollo Ok, ya no tengo más Tiene que estar el cadáver Solo las plumas Pero gracias Ok, ya tenemos cinco plumas Así que vengan para acá Sigan aquí a la casita Por aquí guardé mis huevos, güey Aquí, no, aquí, no Aquí, aquí están ¿Qué? ¿Cómo? No, nada, nada Aquí tienes un huevito, Pancracio Aquí tienes tu huevito Y necesito otra mesa de crafteo ¡Si toca pollo! ¡Embresa, Pancracio! Toma otro huevito, hermano ¿Por qué lo rompes? Vamos a poner el huevo adentro En la mesa de crafteo en medio Y solo póngale plumitas Para hacer un forma de corazón Y tenemos el huevo de pollo No, corazón de pollo Ok, chicos Ahora sí con el corazoncito de pollo Eh, no sé qué hace Me imagino A ver, pégame A ver, a ver ¡Ah, sí! ¡Eres un pollo! ¡Ah, su plumita! Ah, pero me dio, creo que... A ver, deja que me cure de nuevo ¡No, me estoy curando, baboso! ¡Uy, me dio armadura! ¡A huevo! Vale, deja que me cure, deja que me cure Creo que me da caída lenta, güey Mira, a ver, pégame aquí A ver, ahí va, una, dos Soltó plumita así ¡Ya! ¡Ven, tengo caída lenta! ¡Ah, no puedo volar! Sí, como que puedes caída lenta, hermano Pero bueno Ahora sí, chavales Llegó el momento de matar puercos Así que, Dani, ¿dónde está tu familia? Nuestra casa ahora ¡Qué desgraciado! ¡No, ni madres! Bueno, Dani, perdóname Pero tu familia tiene que morir el día de hoy ¡No, Eric, Eric, no! No lamento Solo necesito cinco chuletas ¡No, la mamá de Dani! Solo consigan cinco chuletas y ya Perfecto, chavales Tomen Dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Y ahora sí, aprovechando la mesa de crafteo que dejó aquí, Pancracio Hacemos un corazoncito De pura carnita Míralo, qué bonito se ve el corazoncito allá abajo, hermano Pero bueno, Dani, dame un golpe ¡Ahí me va! ¡Ahí! ¿What? ¿What? ¡Ah! ¡What! ¡Ey! ¡Ya lo juego así, ya lo juego así, ya lo juego así! Me activó todos los corazones, hermano A ver, Pancracio ¡A la madre! Es una chuleta de puerro Sí, aparece una super hacha de tocino, hermano ¡Pegame, pegame, 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 pegame! A ver, ahí está Ahí está Tienes que regenerar el corazón No, tienes que regenerar, vamos Por eso están así morados Ah, pues no, de aquí espera ¡Ya se me regeneró! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, me caí! Activamos todo, hermano ¡Qué pedo! Vale, ese está chido, está chido Vale, el siguiente Yo creo que podríamos hacer el de los árboles Es súper sencillo, hermano Solo hay que... ¡Oh, oh, oh! Un casco tendido Ya está Que hace frío, hermano Mis orejitas Solo talen todos los árboles Hasta que salgan los arbolitos bebés Y ya está Con todo esto Tenemos Seis, siete Por allá todavía hay más árboles, eh Por si ustedes quieren ¿Por dónde? ¡Eh! ¡Ya basta! ¡Ay, me caí un hoy otra vez! Dejé árboles por acá, hermano Por si alguien quiere Era por aquí Yo necesito Juan Aquí está Ahí hay uno, aquí hay uno Ahí hay más, acá hay más, acá hay más Vale, aquí está Aquí está un montón, hermano Agarre, aprovechen Agarre, 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 agarre Vale, y ahora sí Solo hagan, pues, un corazoncito Con arbolitos, hermano Y tenemos el corazón de árbol Ahora sí llegó el momento De probarlo, hermano Pégame ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, rosa! ¡What the fuck! ¡Es un árbol rosita, hermano! Es porque, es porque Es porque Eres niña ¡Ay, claro! ¡Ay, corazón, hermano! ¿Qué pedo? ¿Por qué Paco y yo soltamos estos? Sí, porque mira Paco soltó este Y yo solté este ¿Y a uno rosa? Pégame otra vez Sí, sí, está bien A ver ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ah, se murió Dani! Ah, no, está ahí Creí que habías muerto Mira todo lo que cagué, hermano El siguiente corazón, hermano Yo creo que va a ser el del horno Tengo justamente un horno aquí Tenemos De hecho, no Tenemos piedra, hermano Tenemos piedra de sobra ¡Ah, ah, ah! Aquí Ah, hacemos un horno Ahí está El horno en medio Carbón a los lados Y tengo el corazón de horno Ahora tenemos el corazón del horno Así que pégame, carnal ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver, pégame A ver ¡Ah, la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Es para carbón! Pero no sé qué hacer, hermano A ver ¡A la madre! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Soltaste carne! ¡Ay, no! ¡Soltaste comida, hermano! Creo que cocina Tengo 39 pescados ¿Y si tiramos la comida ¿No puedo cocinar, no? Sí, sí, sí O sea, como que agarra Tengo 53 bistecs de carne, hermano A ver, a ver, a ver Ahí está Y hay que pegarle pancreas, hermano Que se caliente, que se caliente No, no, no A ver, ¿le pego? No, no soltó nada ahora él Pégame Ah, no, todavía no Todavía no, todavía no Deja que me cure Hay que mirar a la carne Y la cocina O al pollo A ver, pollito No, algo raro, hermano Hay algo raro en esa madre Ay, perdón, pa' gracia 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 Chavales, ahora sí tenemos Que ir a buscar una aldea Pero antes voy a llevarme Todo lo de mi casita, ¿vale? No vengan por ti Eso, hay que destruirla Que la robemos, dicen Me llevo todas mis cosas Esto puede que me sirva El pan también No, pa' gracia La carne, no Esto puede servirme Me lo llevo Ahí está ¿Qué hacen afuera, hermano? Escucho ruiditos No, tú tranquilo, pa' gracia ¡Está rompiendo la casa! ¡Eh, malditos! ¡Entra, pa' gracia! ¡Maldito, no rompan mi casita, hermano! ¡Qué es de ahí! ¿Por qué hay árboles adentro de la casa? ¡Eh! ¡Mamira, pa' gracia! Hay un montón de árboles adentro, hermano Solo disfruta, solo disfruta, hermano No se lleven mis cositas Mis diamantitos, hermano Me los tengo que guardar ¿Por qué hay estos árboles aquí en mi cofre, güey? Vale, de aquí Herramientas ya lo necesito Esto puede que sí Botellas también Pocioncitas, por si acaso Y... ¿Quién se llevó mi arco? Tenía tres ¿Cuánto rato, hermano? ¡Ay, qué es aquí, malditos! ¡Ah, no, no! ¡Ay, no, a mí! Todo bien, todo bien Aprovechando que tengo hierro Voy a hacer un pico de hierro Y llevarme mi yunquecito Ahí está, listo Vámonos de aquí Huele feo Miren, chicos No será aldea Pero al menos me sirve, güey Bueno, el oro no se... ¡Ah! ¡A la madre! ¡No, no, no! ¡No, mi cobre! ¡No! ¡No, maldito! Se lo robaron todo, hermano ¡Qué asquerosos! Oye, pero quedó bonito el portal, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Está kawaii! ¡Está kawaii! Mata, aquí quedó un bloque de estos El bloque de oro Ahí está Seis hojas y media después ¡Amigos, por fin! ¡Acá hay una aldea! Y solo necesitamos una esmeralda ¡Sigue a su camino, hermano! ¡Sigue a su camino! ¿Ya viste lo que hay ahí? ¡Asianitas! ¡Hay un árbol ahí, hermano! De tácura rosita Y a la derecha hay otra aldea ¡Está precioso! A lo lejos Mira, si acá no hay esmeraldas Nos encontramos ahí en la otra aldea ¡Ah, no! Se murió ¡Muy bien! ¡Muy rico, Teguchi! ¡Fueras, buena! Ah, no Hay cofre aquí Necesitamos un cofre con una esmeralda Nada más, hermano ¿Vale? Para poder hacer el crafto del corazoncito Aquí ¡Oh, un aldeano! Más arriba ¿Para qué un aldeano? ¿Se la vas a robar? ¡Ay, no, amigo! ¡Está vacío esto! ¡Qué pedo! No, esa casa está muy chiquita Y no creo que haya cofre, hermano Yo creo que por acá ¡Acá arriba hay otra casa! ¡Y está grande! ¡Solo suban! Las aldeanitas Yo no veo a nadie No hay nadie ¡Desalojaron! Aquí, aquí Oye, es verdad ¿No hay aldeanos? ¿Qué les hicieron? ¡No hay cofre! ¡Espérate! ¿Por qué no hay cofre? No hay nada Necesito una esmeralda Aquí en esta casa Revisa, Dani ¿Y el golem? No, cero Yo reviso Es verdad El golem Y el hierro del golem Que le íbamos a robar ¡Prestado! ¡No hay nada! ¡No hay nada, chicos! Bueno, acá hay nieve Hay una mina aquí ¿A qué se cayeron los aldeanos? No se murieron Se cayeron ahí Se murieron, hermano O a lo mejor Mira, hay una casa por acá Es que no, güey ¡Ay, el mío! ¡Qué bonito se ve! Me recuerda lo que cagó el Dani hace rato Ok, chicos Espero que en esta otra aldea Sí haya algo Lo bueno es que acabo de ver Creo que hay un herrero, ¿eh? O sea, menos hay casa de herrero Ay, ojalá que sí Vale, y hay casas más grandes Bueno, primero voy con la del herrero Porque son los de ustedes ¡Amigos, hay gente! Hay gente ¡Ay, hay sociedad! Esta sí no está desalojada No sé qué le pasó a la otra, hermano ¿Qué pedo? Pero en esta tenemos Un pollo Vale, permiso, permiso, permiso Necesito aquí Casa de herrero ¡Rola, la comida, hermano! ¡Perro! Hay hierro, hay hierro Eso está bien A ver, por acá Necesito una esmeralda, señor ¿Me pueden dar una? Así irá en alguna de sus casas Yo sé que tienen cofres con esmeraldas A ver, en esta casa Pero, ¿dónde están las esmeraldas de estos, güey? Hermano, tiene que haber un cofre En esta aldea con esmeraldas Uno solo, güey No pido mucho ¿De aquí? Dios mío ¿Qué haces tan de uno aquí adentro? Mira, 26 papas con esmeraldas No, no, no Este güey por arcilla Por arcilla me da una esmeralda, hermano Y aquí hay un montón de arcilla No, aquí tengo arcilla Vamos Gracias, señor Ya tengo una esmeralda Ahora solo faltan las de ustedes Oigan, aquí tenemos al golem, eh Ahorita nos lo cargamos a golpes Pero nos falta explorar estas casas de aquí ¡Esta sí trae cofres! ¡Y trae una esmeralda, hermano! ¡Y trae papas! ¡Y trae pan! A lo mejor eso podemos traerlo con algún aldeano ¿Y esa también? ¿Papá? ¿Esta también trae cofre? ¡Ay, perro! Ya, ya tengo tres esmeraldas, hermano Ya no necesito más ¡Ay, cabrón! ¡Nos quiere saludar! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Adelante! ¿Y por qué me pegó a mí, güey? Se está pegando con todos Vale, está tieso Está tieso el menso Lo mato, lo mato, lo mato Yo lo distrago, yo lo distrago ¡Ay, mira! ¿Quién es esto, papi? ¿Qué es esto? Muere, muere, carnal Muere ¿Qué es esto, papi? Ahí está, muchas gracias Ahora sí, tenemos mucho hierro Eso me viene ¡Ah! Bueno, ahora sí Me sale crafteo pan, crasio Ah, también necesitamos esta madera, por cierto Dos troncos Y necesito también el suelo de esta casa Otro tronco y otro tronco Toma una esmeralda para ti Toma otra esmeralda para ti Mira, el crafteo es fácil Una esmeralda en el centro A la izquierda de la esmeralda es dos troncos Sin tratar Y arriba de los troncos madera normal Y abajo uno de piedra, hermano Y tenemos el corazón de aldeano Ahora sí, hermano Pégame, Dani A ver, de ver Pégame, pégame, pégame ¡Oh, cargado! ¡Ahí está! ¡No tan duro! Son tres esmeraldas Ahora podemos comprarle a los aldeanos cualquier cosa, hermano Espérate, este... Uy, este... ¡Ah! ¡Está bien, Dani, hermano! Estoy bien, estoy bien ¡No vayan a matar a los aldeanos! ¡Uy! ¡Uy, la cosa del cerdo! A ver, este güey... ¡Nueve de esmeraldas! Y nos da una espada de hierro Yo creo que lo acepto A ver Vale, muchas gracias, carnal Vale, me quedan seis esmeraldas Pero puedo conseguir más ¡Eh! Es un hacha de hierro, ¿eh? Vale, voy a ver si este güey vende algo interesante Creo que no hay ningún aldeano chido aquí Este vende pan Oigan, acá hay un... ¡Ah! ¡Ataqué ninja! Gracias, hermano Me espantaste Bueno, más esmeraldas para mí Y ahora sí Acabo de ver un esqueleto aquí, hermano Aquí, acá ¡Ahí está! ¡Buenísima! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ahí está! ¡Lo mata! ¡Ahí está! ¡Mitamos huesitos! ¡Me mata más! Pero bueno, a menos con estos dos me sirven ¡Uy! Aquí tenemos una mina, hermano Y está buena, está buena Una minita, boludo Voy a llevarme toda esta madre Y... Pues no sé si ni tenemos tanta esmeralda Porque los aldeanos no venden nada bueno ahorita, güey ¿Será que el aldeano ese que está con pan Eso sí, a verá, guante Vale, este aldeano lo podemos subir de nivel Comprarle... Mira, este güey me vende por hierro Me da esmeraldas Una campana No sabes que está de la basura este güey No, no, no vende nada chido, eh Por lo que veo Voy a comprar una campana Ya está, tengo una campana Me encanta Ok, ¿ya mataste a los creepers? ¡Mira una esmeralda! ¡Aquí! ¡Ah, perro! ¡Tenemos uno de estos magos! ¡Ah, perro! Con que estaba escondiendo este carnalito Tengo dos perlas Un poco Ay, no puede ser Pero necesitamos más esmeraldas, güey ¿Cómo vamos a conseguir más? Ahí está, tengo 47 No, pero vas a matar al aldeano Si nos golpeamos bull ¡No! ¡Pakras! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sigue vivo, sigue vivo! Vale, aguas, aguas, aguas ¡Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo! Espérate Hay un corazón con pierna luminosa, eh ¿Vos a ver, la conseguí? ¿La compré? Sí, sí, sí La compraste La tiraste ahora, sí Voy a comprarle entonces aquí esto Ya tengo cinco perlas Mientras este carnal se pone feliz ¿Qué, te tira más? Guapo ¡Déjalo, Pakras, es mío! ¡Tengo siete! Tenemos entonces con esto Tengo para ser un corazón, hermano Voy a visitar a la dragona ¿Tú qué dices, corazón? Ponemos la mesa de crafteo Tiro esta basura Y creo que el corazón de piedra luminosa No me acuerdo cómo era Vale, chicos, ya me acordé Solo es, hay que romper esto Y ahora sí Piedra luminosa en el centro Y me faltó romper otra más Venga Piedra luminosa en el centro Y alrededor le ponen polvito Y tenemos el corazón de piedra luminosa A ver, dame un golpe con la mano, hermano ¿Estás seguro? ¿Alguien tiene piedra luminosa? ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Dios! Creo que me vuelvo como una bomba cegadora A ver, este güey, ¿qué quiere? ¿Ah? ¿Quieres piedra luminosa? Toma, Pacracio Sí, sí, sí No, pero la piedra Eso, eso, eso Ahí, ahí Vale, este carnal ¡Ah! ¡Cálmate, carnal! Que también me espantas a mí Vale, este güey ya no vende más perlas Hay que esperar a que quiera vendernos más Así que, ni modo Oh, pero le puedo subir el nivel Ahí, lo subo comprándose las botellitas Otra más ¿Y ahora qué vendes, carnal? ¿Subiste de nivel? Ha subido de nivel ese carnal ¡Wey! ¡Se están matando a un aldeano allá! Bueno, los zombies se mataron a un aldeano ¡No, no, 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 no! ¡Cálmate, carnal! Voy a hacer otro Ese güey está huyendo, eh No te vayas, eh ¿Ya vendes más? No, todavía no Pero bueno, puedo craftear el corazón de Enderpress Así que Este es mío Ok, chavales Tengo el corazón del Enderman Así que dame un golpe, Pacracio ¡Ah! ¡Papá! No, no puede ser Hermano, me trajo a mi casa No me gusta este corazón Pero mira al lado bueno Volví a mis cofres ¿Dónde estaba mi pólvora que guardé? ¡Ah! Estaba aquí mi jarrón Espérate, ahí Listo Ahí está ¡Ah, qué bonito! Está bueno porque puedes No, no, no me hagan esto Los tengo que volver otra vez Lo bueno es que si agarro el corazón Me lo puedo quitar Y ya está, hermano ¡Ya no me van a molestar! Listo, perdí un corazón ¡Ah! ¡Mis ojo no! ¡Qué idioma bolso! Creo que puedo hacerme un corazón de Junke De una vez con él ¡Ah, mira, sí! Ya puedo tener un Junke, hermano Me lo crafteo Hermano, quiero probarle el corazón de Junke Dame un golpe ¡Pérdame la mano, por la mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, me largo! No quiero ver nada ¡Cayeron Junke en el cielo, hermano! Mira, una araña ¡Ah! ¡Un esqueleto está montando una araña! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Volví a subir ¡Ay, qué me pasó esto! Gracias, señores de los árboles ¿Y qué decía Pacracio? ¡Ay, acá! ¡Un araña y un esqueleto! ¡Mira acá! Mataron al esqueleto que estaba montando la araña ¡Cuidado, Creeper! ¡No te puedo decir nada más! ¡Dale está matando! ¡Ah, espérate! Necesitamos huesos, güey ¡Hay que matarlos a los esqueletos! ¡A ver! ¡Ay, cabrón! ¡Dame tus huesos! Tal vez deberíamos quitarnos ese corazón, ¿no? Está muy molesto Voy a bajar también el corazón de la piedra brillante Porque está muy molesta Pero bueno, tengo un montón de cosas en el inventario Necesito craftear uno ¡Esperate, aquí hay un! ¡Ay, no! ¡Hay más bichos, güey! Ahora sí, creo que con lo que tengo Podía craftear... ¡Ah, el de hueso! Hueso alrededor Así Y un arco adentro Y tenemos el corazón de esqueleto, hermano Ahora sí, chicos Dame un golpe, Dani Dame un golpe Te regalas antes ¿Para qué comas? Bueno, esto es bacalao crudo Así te pego, güey ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Eh! Disparó un montón de flechas ¡Está bueno! ¡Pégame otra vez! ¡Pégame otra vez con la mano! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí la mano! ¡Uy! ¡Otra vez, otra vez! ¡Para qué se va a cargarte tú! ¡A mí no se dañó! ¡Llumia de yuques! ¡Ah! ¡Para qué se va! Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, princesa Aguas son los yuques Vale, a ver Tengo, creo que con el, con el bacalao hay un corazón Pero necesito hacerme una cubeta Con esto, agarrar agua Poner la cubeta en el centro Poner el bacalao alrededor Y con esto tenemos el corazón del dolfín Del dolfín, del delfín, eso ¡Ok! ¡Pégame, pégame! ¡No, no, no! No, no, yo no quiero Ahí está bien ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Adiós! Bueno, no funciona Ah, dura poquito No sé, hago volar como los mobs alrededor ¿Ya vieron? ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Ay! Bueno, ya Aguas ¡Au! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡No, el aldeano! ¡No, bebé! ¡No, se murió! ¡Vete, este güey! Ah, vale, sigue vivo, sigue vivo Todo bien, todo bien Vale, que no también puedo creasarme otra vez De una vez El corazón del creeper, sí Ya lo tengo Ponemos el corazón del creeper Eh, ¿cuál no me gusta tanto? A ver, aguanta El de la aldea El del aldeano no me sirve mucho, sinceramente El de la comida que lanzó carbón está raro El del árbol ya lo voy a mover Y voy a dejar entonces ahorita el del creeper Y con ese espacio Ahí está, me gusta A ver A ver ¡Un golpe! ¡Tú! ¡Oh, la va! ¡Tú, mamá! ¡Tú! ¡What! ¡Hermanos! En nuestro aldeano se convirtió en bruja Como la mamá de Dani ¿Por qué hay un... ¿Por qué hay un... ¿Por qué hay un que volando con... ¡A la va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Dios, por qué gracia! ¡Basta, ya basta, Freezer! ¡Quieto, quieto! ¡Otra vez! ¡No, no, 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 no! Tranquilo, 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 tranquilo ¡Cuánto caos, hermano! Perdimos a casi todos los aldeanos Eh, ¿tú dónde vas, carnal? Hay que te escondes, ¿eh? Hay que vete El corazón del creeper está bien loco, güey No entendí qué hizo Solo se ponió creepers eléctricos, ¿no? Sí, sí, sí Pero igual está horrible, está horrible Lo malo es que el Dani se murió Ahora que me doy cuenta Este bloque musgó... ¡Ah, no! ¡No, hermano! ¡Pinche Dani, güey! ¡Pinche Dani! Vale, el bloque musgoso nos sigue... ¿No? ¡No, no, no, no! ¡Oh, mira con eso! ¡No, no, hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Los creepers! ¡Hay brujas! Bueno, el bloque musgoso nos sigue para hacer... Ponme ese grafteo Ponme ese... Uy, perdón Uy, la cagué ¡Ay, no, 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 no! ¡No! Bueno, de aquí puedo Háganse un cofre Y con el bloque... Puse el suelo, aguanta Vale, con el bloque musgoso, piedra normal y un cofre Podemos hacernos un... 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 Un cofrecito Un corazón Creo que era entonces así Y piedra aquí arriba ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Lo tengo! Pues con todo lo que tenemos Creo que puedo craftearme justo... Creo que hay uno con un pistón No me juzguen, ¿vale? ¡Ay, qué flojera! Craftear un pistón Voy a escribir pistón ¡Sí! Hay un corazón de pistón Primero crafteó el pistón Y ahora necesitamos... ¡Ay, no, hermano! ¡What? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Pégame, pégame el de la dungeon! Invocamos... No, no, no Pero tampoco Pero esto no sirve ¡No, murió un aldeano! Invocamos los creepers Se mueren Está cabrón Ok, tenemos un creeper aquí abajo Necesito matarlo Sin que la bruja me mate Tengo perlas, pero... Voy a bajar por aquí con cuidadito Así Permisito Necesito la polvora, chicos ¡No, no te explotes, carnal! Voy a bajar con cuidado ¡Ah, no! ¡Ay, bueno! Ya, ya, ya activó Ya valió, ya valió ¡No, págase, no! ¡Ay, Kiven! ¡Ayuda! Tal vez no deberíamos tener todos los corazones puestos, chicos Sí, veneno No hay problema, no hay problema ¡Ah, no! Mira, acá hay polvora Me sirve, a huevo Tengo cinco Puedo hacer una TNT Y creo que hay un corazón de TNT A ver, yo voy a quitar corazones, hermano Los que son un peligro para la humanidad El del creeper es un peligro, hermano El del yunque Bueno, lo quitamos El del hacha de puerco está muy chido Si lo dejo Y el de tierra Sí, también quito No, puede ser Ya cambié mis corazones, hermano Ahora sí está diferente Y aquí Mira, aquí tenemos Grava Podemos agarrar esto para tener pedernal Si es que me diera alguno ¿Qué miras, güey? ¿Y tú qué miras? ¿Qué cabrón? Tú desapareciste ¿Qué? ¿What the fuck? Oigan, hay una super caída acá Súper larga Yo creo que debería abrir este camino de agüita Ahí está El pollo No, 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 no Pero pues podemos ir al camino del agua Y no es que te dijes ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Nada, nada Es que vamos, estamos bajando más rápido Me quería matar No, ¿qué? Y aquí A la madre Wikipedia Mira, hierro allá abajo Eso me sirve Más con cuidadito Ahí Permisito Están poniendo cosas aquí alrededor Vale, necesito el hierro Me urge No, no me tapes Necesito mi hierrito Tres de hierro Toma, huevo Ay, come on Vale Con esto Necesito conseguir grava también Más grava Y conseguir redstone, ¿vale? Si ven redstone me avisan Aquí hay redstone Pocoso ¿Cómo va a haber redstone aquí? No miento, no miento Aquí, aquí abajo Abajo Ay, pero esto está bien fácil Mejoramos por la de allá Vale, a ver, agarramos así esto Creo que ya puedo hacer el corazón de pistón Ese suena chico Gracias A ver, pancracio Mesa de crafteo, princesa Ya voy Hacemos el corazón de pistón Agüevito Ok, chicos Ya tengo el corazón de pistón Quiero probarlo A ver, golpeame A ver, a ver Ven aquí Golpe Ah ¿Cómo están? Chicos Ah No, no, no ¿Cómo? No Dios Deberían Dios Deberían de quitarse esas madres, hermanos No pasa nada No pasa nada Pinche Dani, loco, hermano Eh, diamantes Agüevo Aguanta Bloques Voy a picar eso Uy, el mío me da el guarden Bueno, espérate Espero que nada Voy a agarrar esos diamantes Porque hay un corazón de diamante Así que A ver, pernicito Picamos esto ¡No! ¿Quién me pegó? Creo que fue un puerco Nada Ay, ten cuidado Ahí ¡No! ¡No me piquen! ¿Qué? Me están picando Disparan Ay, no Ok, por ahí ¿Por qué hay tantos mobs? ¡Ah! No me disparen Visitemos el guarden Por acá vamos a la derecha No creo que sea buena idea Visitar al guarden, hermano Bueno, puede no pasa nada Muy buena idea Tendríamos que picar por allá Espérate, a lo mejor hay una entrada por acá Bueno, no habrá una entrada Pero tenemos más diamante Uy, más diamante acá Vale, necesito un poquitín Dios Ay, pero ya No puedo salir de aquí ¡Éstate eso! ¿Cuál? El de las flechas está bien El del PIS El de la copa pistón El del PIS ¡Ah! Pero ni siquiera sé qué hace el pistón Que nos empuja Ah, ahorita lo veremos Yo lo he visto, yo lo he visto Ahora, ¿puedes matar a estos bichos? Claro que sí Vale, mira, por ahí hay más mina A lo mejor podemos... ¿Qué pasa? Ah, viste, no me empujó Porque tengo todos los corazones apagados, hermano No tengo vida Por acá hay bicho Así que no quiero ir Venga, por acá ¡Muerte, bicho! Necesitamos más diamantes Creo que necesito... Oh, ya puedo Vuela, 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 vuela No me quiero lastimar, tranquilo A ver, ¿me hace el crafteo, Pancracio? Quiero ver si puedo craftear el corazón de diamante ¡Ah, sí! ¡Ya puedo! ¡Huevo! Ok, necesito matar creepers, pero... Pégame, quiero probar el de diamante, hermano ¡Oh! ¡Oh, la madre! ¡What! ¿Qué? 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 ¿Cómo que disparé espadas de diamante, hermano? ¡Qué cool! Ya no tengo vida Me bajé todo ¿Qué te pasó, Pancracio? Gracias, carnal Gracias Porque empujas, lanzas espadas Sí, como debe de ser Ahora, el único detalle Necesito matar creepers Quiero hacer el corazón de TNT, hermano Y necesito para eso pólvora Y arena Pero arena sí tengo, ¿no? No tengo Pero bueno Igual, con pólvora me sirve De ahí subimos Y también encontrar... No, el esqueleto aquí ¡Creepers, por fin! Vale, ahora el chiste es no matarlos Con los poderes, ¿no? Y falta la parte del guarden también Sí, también evitar al guarden ¡Es importante! ¡Ahí está! Me dio la pólvora Vale, ahora al rato que vayamos Ahí arriba a la superficie Agarramos arena y ya está Y por último ¿Qué hay aquí abajo? Buenas Uy, un túnel Esto va para abajo, ¿eh? Me gusta, me gusta No hay nada, creo, ¿eh? No hay nada ¡Uy! Hay obsidiana A lo mejor es importante, ¿no? Aunque no tengo... No tengo... A ver, pégame, ¿para qué? Ah, no, todavía no tengo vida Gracias, Dani Chicos, necesito ayuda Vengan aquí Vengan a romper esta grava Aquí Al lado tuyo Ah Necesito conseguir pedernal, hermano Rompan toda la grava que vean No, ya, ya se perdió todo ¡Tengo uno! Solo necesitamos cuatro más Ok, ya tenemos todo Gracias, Pancracio Tengo que hacer cinco encendedores ¡No, la pincha araña! Ay, casi me pega ¡No, un esqueleto! Tranquilo, tranquilo ¡Uy! ¡Son aliados! ¡Son aliados! ¡Son nuestros! Me espantas, güey Con los cinco mecheros Hay que hacer un corazón Con una carga de funnel ¡Ay, cabrón! ¡No, se refió! ¡No, que eran aliados! ¡Me morí! ¡No, cero, cero! ¡No, que eran aliados, carnal! Voy a hacer una habitación aquí Para que no nos jodan los mobs Ya, aquí Perfecto Ya no nos molestan los mobs Necesito una mesa de crafteo acá Pancracio Pancracio Ah, gracias Ponla, ponla, ponla ¿Llamaron para un domicilio? Sí, sí, aquí Ahora sí Mechero, mechero Mechero, mechero Mechero ¡Y carga de fuego! Ok, chicos, listo Ya tengo el corazón de fuego ¿Quieren probarlo? Denme un golpe Con la mano Ahí está ¡Ah, cabrón, me quemo! ¡Oh, la madre! ¡Se incendió todo! No, vamos a morir No, sí estoy de macizo, ¿eh? Suelto espadas de diamante Me quedan clavadas ahí en la... Se murió Chicos, murieron Ay, ni modo Bienvenidos de vuelta, chavales Miren, encontré una mineshaft ¡Corran, corran! ¡Que ahí vienes! ¡Corran, corran! Y hay un corazón de mineshaft Aguanta, tengo que hacer un puente Ah, aquí está Vale, perfecto Pancracio, hermano Miren, estamos en una mineshaft Y el corazón de mineshaft Se hace con dos vallas Con un riel Así que llévense un riel de aquí Y necesitamos también dos de madera Cualquier madera Creo que puse esta madera de aquí ¡Diamantes! No, eso no necesitamos No sé si hay otro corazón con diamantes Tengo que ver, pero igual Necesitamos madera Y ahora necesito un carrito O sea, un MW O algo así humilde No, un carrito Un carrito de minero Ajá Ah, un tren Mira, acá hay más hierro Si no... Uy, diamante Me lo llevo, si no Aquí sirvió ¿Dónde? Mira, aquí hay un coche ¡Ah, no! Había un coche Había un coche, car De hecho, creo que crasheó De hecho, hay mucha explosión Para mi coche Pobrecito, mi servidor, hermano Soy humilde Ay, pero el coche es sobre mí Bueno, todo crasheó, chicos Sí, nuestra computadora no aguanta Lo siento por el servidor ¡No, no, no, no! Hay que agarrarlo con cuidado Ok, vale ¡Ah, no! ¡Crasheó otra vez! ¡Vámonos! ¡Vámonos de que crashean estas cosas, hermano! ¡Me da miedo! Espérate, el hierro ¿Ahí solo era uno? A la madre, sin querer que ve todo Vale, este... Por aquí tenemos... ¡Uy, una espada de diamante tirada! Vale, por aquí ¿Qué es el arma? ¿Qué es el arma, hermano? ¡Ay, ayúdenme! Vale, aquella arena Entonces ya puedo hacer el corazón De tenerte con esto Pero también hay que hacer el de... El de la mineshaft Así que, pancracio, me hace de crafteo ¡Vale! Para este, si no me equivoco Es carro en medio Vagoneta abajo Madera arriba a la izquierda Y arriba a la derecha Y vayas a los lados Y tenemos el... Sí, el corazón de mineshaft Tengo el corazón este, hermano Golpéame Con la mano, con la mano ¡Oh, espérate, espérate que me cure! Me dices Sí, sí, sí Me dices No hace nada, hermano A ver, me dices ¡Oh, pica! ¿Todo pica? Sí, sí, pica, venga, venga Con el coche Nada más pica ¡Sí, volve! ¡No! ¡Aguántate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, bueno! Vale, pues tenemos entonces Un corazoncito que nada más Pica árboles A lo mejor pica piedra Pero ya puedo hacer Creo que el de la TNT Si no me equivoco Tengo que hacer una TNT Siempre fallo en el crafto de la TNT Creo que era así Me equivoqué, sí Hermanos, que el crafto de la TNT Es como los craftos más difíciles que existen No entiendo por qué es tan complicado Ahí está Vale, una TNT Y ahora el crafteo Ah, me faltó arena Aguanten Es que son tres de arena abajo Una, dos, tres La TNT en medio Y pólvora arribita Ahora sí, chavales Tengo el corazón de TNT Así que dame un golpe, Pancracio ¡Ah, la madre! ¡Ay! Ah, vale, a mí no me hace nada Estoy bien, estoy bien, estoy bien No se preocupen No, la mesa ¡Habido la mesa, hermano! ¡No va! Bueno, a mí no me hace nada Así que estoy bien Todo lo empuja ¿Está en su todo? Ahí está Vale, al menos no les hace daño, güey Ok, ahora ¿Qué corazón nos queda pendiente, güey? Creo que... Oh, ¿sabes qué? Creo que ya tenemos que ir al Nether, güey De hecho Esto es un lago de lava Sí, este lago de lava nos sigue perfectamente Nada más tengo que hacerme una cubetita Pancracio Pancracio Pancracio, por favor Muchas gracias Y tocó hacer esto al modo speedrunner Porque no tengo diamantes Y ahora sí Lo encendemos, chicos ¡Lo logré! No, espérate Ay, no Enciéndelo, Pancracio ¡Vámonos! ¡Enciéndelo! ¡No, se tiene piedra! Ah, mea culpa, mea culpa Ahora sí, enciéndelo Gracias Vámonos, vámonos de aquí Adiós ¿Cómo que adiós? Ven con nosotros, princesa Ahí voy Ojalá que nos toque en un buen lugar ¡No! ¡Cobre la tienda! ¡No, manch! Se rompió el portal ¡Menos mal, Pancracio! ¡Pancracio! ¡Cobre! ¡La madre! El portal quedó hundido, hermano Hay que cerrarlo de allá arriba Yo me encargo Solo hay que hacerle un techo, hermano ¡Ay! ¡No mames! ¿Cómo vamos a entrar, hermano? Hay que cerrarlo de allá arriba, bueno Y de Pancracio ¡Vámonos, Pancracio! Bueno, mientras Pancracio lo arregla el portal Hay que buscar un portal tú y yo Digo, hay que buscar una fortaleza, hermano Amigos, lo hicimos Pon la mesa de crafteo, Pancracio Gracias Ahora ponemos nada más bloque de ladrillo de este de aquí Y... ¿Iba en el centro, güey? Ah, una vara de blaze Ahí está Y ahora sí tenemos el corazón de la fortaleza Ahora sí que estamos aquí lejos del nether ¡Qué odio el nether, hermano! Dame un golpecito con la mano A ver qué hace A ver ¡Uy! ¡Uy! Está peligroso, ¿eh? Sí, dispara bolas de gas del cielo, ¿eh? Está perro, está perro Ahora Podemos, creo que, hacer otro más Tengo perras de... De ender Tengo varas de... De hecho, podríamos ir a la stronghold Prepárese para esto, chavales Ahí está Lo más quería golpearte Vale Entonces, hago polvo Y... Voy a hacer 15 ojitos ¡Bienvenido, Salen! ¡No, carajo, no! Vale, bienvenido Bienvenido, Salen ¡Para ya! No te rompas, carnal No te rompo, no te rompo Se rompió Bueno, Pancracio Toma Y Dani, toma ¿Vale? Muchas veces Sí, uno para cada uno Porque el portal ya tiene tres ojos Así que nos sobran unos cuantos Pero necesitamos picar esta piedra, ¿vale? Piquen unos cinco o seis bloques De esta piedra Sin musgo, sin musgo Toma mi pico Ah, bueno, no No, dame mi pico Y te doy la piedra mejor Mi pico vale más Gracias ¡No! Ay, no Pero yo no lo tengo Se lo robó el Dani Se lo tienes que dar, Pancracio Con mucho cuidado Lo voy a matar Te tenemos, muchas gracias Necesito mi piedrita, güey Ay, no Espa, uní un pez de esos Vale, a ver Con esto Ahí está No sé qué hace este ojo Pero bueno Este ojo, este corazón Pero bueno, a ver Tiramos esto Ponemos el ojo adentro Y... Corazón de stronghold Bueno, chavales Daba un golpe, Pancracio Pero si el portal está así allá Sí, está No entiendo, hermano Bueno, vamos a sentir esta madre A ver Pam, 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 pam ¡Adiós! Ya ¿Te imaginas bien? ¿No lo había encendido? ¡Ataquen! Bueno, sabes Primero hay que romperlos Con los estos Así Tú puedes Tú puedes con el del Ánimo, ánimo, papi Con el corazón Pues tengo el del Pearl No había... Había un... Se dejó el dragón Y se activó todo ¡Ay! ¡Mátenla! ¡Toma! No, no le hacemos daño Me gusta, ¿verdad? ¡Me gusta! Creo que la estamos matando De verdad Estamos matando Sí, la estamos matando ¡Mira! ¡Mira que no! Oye, pues le bajamos fuera Bueno, pero ahora faltan los cristales ¡Chavales! Todos los cristales están rotos ¡Ataquen! ¡Vayan con la maldita! ¡Ya estoy aquí! ¡Vale con todo! ¡Arriba, arriba del árbol! ¡Lo odio! ¡Muerte, dragona! ¡Pégale, pégale! ¡Ay! No tengo vida No he regenerado Porque hay un árbol ahí ¡Ay, ya lo sé! ¡Arbol! ¿Tengo flechas? Creo que sí Tengo 20 flechas ¡Ven aquí! ¡Ay, bajó! ¡Bajó! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Tengo poca vida ¿Por qué? ¿Por qué eso le está diciendo tú? ¡Ven! No, no puedo ¡La tenemos! ¡Dónde la queremos! ¡No! ¡En la cola! ¡Aquí! ¡La quiero aquí! ¡Au! ¡Ahí está! ¡Vira, ya vieron! ¡No! ¡En mi cama! ¡Suena y suena! ¡Toma! ¡Toma, pichita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Le estoy cortando el cuello, hermano! ¡No se muere! ¡Fancracio, haz algo! ¡Te veo ahí parado! ¡Es que no tengo corazones! ¡Ah! ¡Regenera! ¡Cómete algo! ¡Cómete esto! ¡Ahora sí! ¡Con el poder de las flores! ¡Toma! ¡Eh, chocón! ¡Está nada de morir, hermano! ¡Está nada! ¡La maté! ¡Yo solo! ¡Lo logré! ¡Sin ayuda de nadie! ¡Por fin! Espero que les haya gustado Por favor, comenten ¡eh, su corazón! ¡Ay, cabrón! Me está pegando ¡Ay! Me trajo el portal Bueno, espero que les haya gustado Ahora sí, comenta ¡Manzana! ¿Vale? Llegaron hasta acá los cielos ¡Vamos, bye! ¡Suscríbete!